Hola, hola amigos, es hora de hacer ejercicio y hoy andamos con todo, con toda la energía posible, así que vamos a comenzar a calentar como es de todos los días. Nosotros siempre comenzamos calentando todo lo que son los brazos, al revés, al derecho, para atrás, para enfrente, para adelante, para atrás, para todos los laditos, haciendo 30 repeticiones en cada vuelta que damos, ¿ok? Eso es muy importante para calentar, especialmente que el día de hoy nos toca trabajar lo que es espalda y los hombros, y por supuesto hice un poco de abdominales al final, porque pues los abdominales yo las meto ahí 3 veces por semana. Así que vamos a darle con todo calentando muy bien, porque después de esto también vamos a calentar todo lo que es pierna, pero recuerden lo que les dije, después de estirar todos los brazos vamos a cruzarlos así, y lo vamos a cruzar hacia atrás, jalándolo bien, 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 para tocar como en medio de tu espalda, porque eso es bien importante, te ayuda a estirar muy bien los brazos. Ahora vamos a empezar aquí a calentar la pierna, porque pues yo voy a brincar el día de hoy, hoy me toca brincar los jumping jacks, y pues entonces yo tengo que estirarme muy bien, porque cuando empiezas a brincar de repente se te jala un tendón y pues ya saben, ya saben la rutina de todos los días, lo que yo les he dicho, que si no calentamos nos podemos lastimar, así que yo trato de estirarme lo más que puedo, de todas las maneras, para que mi cuerpo esté bien calientito y no me lastime de ninguna manera. Aquí andamos tratando de tapar los gorditos, porque pues todavía tenemos, ¿verdad? Pero pues no importa, los vamos a dejar ir un día. Vean la abertura como caliento yo, lo hago hacia enfrente, si pueden ver mis pies, y los abro y vuelvo a agacharme, vean, enfrente y vuelvo a abrirlos. Vean, este ejercicio es muy bueno para tu entrepierna y para toda tu pierna para calentarla, así que es hora de brincar, vámonos con todo a hacer los jumping jacks. Me hice 300 brincos en secciones de 50, en cada 50 yo paraba, tomaba aire, descansaba un poquito y volví a empezar. Así que aquí comenzamos a hacer los ejercicios para los hombros y para la espalda. Este ejercicio es muy bueno y me hice 3 repeticiones de 20, sí, 3 repeticiones de 20. Este siguiente también está hacia enfrente, nos trabaja todo lo que es los gorditos de la espalda, así que igual, 3 repeticiones de 20. Recuerden, si no pueden con 3 repeticiones de 20, hagan 3 repeticiones de 15 o de 10, las que puedan, pero comiencen, vamos que sí se puede. Vean este otro ejercicio, igual manera lo hice, es de hacerlo rápido, porque es para que trabaje la parte de atrás de la espalda. Ahora vamos a trabajar lo que es los hombros con este nuevo ejercicio aquí, que es hacia arriba y hacia abajo, y te trabaja la espalda y también los hombros. Así que darle 3 repeticiones de 20. Ahora vamos a hacer este ejercicio que es muy bueno para tu parte de tu brazo, pero también me trabaja los hombros y el estiramiento de la espalda. Así que recuerden, hay que darle con todo, gente. Aquí empecé a hacer los push-ups, que son los que más odio yo. Yo no puedo hacer esto, los odio, literalmente los odio, pero traté de hacerme eso. Solo me hice yo 3 repeticiones de 12 porque no pude más. Este parece que estoy bailando, pero créanme, vieran cómo trabaja la espalda y la cintura. Traté de hacerme 3 repeticiones de 20, pero no pude, así que me hice 3 repeticiones de 15. Vean los hombros, vean cómo me sobo, y este también para girar porque te trabaja la espalda y la cintura de la misma manera. 3 repeticiones de 20. Ahora comencé con este, que es como hacer una de las pesas grandotas, pero pues yo uso 2 pesas pequeñas porque no tengo experiencia todavía, y pues hice 3 repeticiones de 20. Igualmente esta de los hombros, que es un poco fácil, pero créanme que cuando haces muchas repeticiones, también te duele. Así que a darle con todo, y pues para terminar, yo hice unas abdominales con pesas, señores. Así como lo escuchan, me hice 3 repeticiones de 20, o sea que me hice 60 abdominales teniendo pesa en mano. Casi me agonizo, pero lo logré. Así que a darle con todo, este fue el ejercicio del día de hoy, que trabajamos espalda y hombros, y un poco de abdominales. Así que, misión cumplida, y recuerden, hay que tomar mucha agüita, siempre. Durante el ejercicio, después del ejercicio, antes del ejercicio, y por supuesto les recomiendo 100% que tomen té verde. Así que nos vemos mañana, chaito, bye. Bye.